Me escucho comentar por ahí que no eres para mí, me eres cualco mejor ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué me puedes hacer? ¿Qué estoy pensando yo? Escucho murmurar por ahí que qué busco de ti, que esto es un error ¿En qué me puedes resolver? ¿Qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? ¡No, dice! Es el cielo lo que anhelo, sabanas, bojadas, eso me puedes dar ¿Puedes ofrecerme el tiempo de tus madrugadas, mi cuerpo cansar? Y que el sello de tus besos se queden marcados, eso me puedes dar En vez de oros y riqueza, yo quiero amanecer Con tu camisa puesta Y ese aplauso para la señora Jenny Rivera Que comentan que no tienes nada